Hola a todos, bienvenidos a AndroLife y bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos aquí con un nuevo truco de Pokémon GO. En este caso vamos a ver cómo abrir huevos sin necesidad de movernos. Es decir, vamos a hacer que nuestro personaje ande muchos metros y el móvil va a estar totalmente quieto y lo podemos hacer desde casa, sin necesidad de salir a la calle. Para ello vamos a necesitar la aplicación de FakeGPS, que en mi vídeo anterior ya os enseñaba cómo instalarla correctamente. Entonces en la descripción os voy a dejar el enlace al vídeo y también os voy a poner por aquí una etiqueta. Una vez que esté instalado el FakeGPS lo vamos a abrir y vamos a ir al apartado aquí de Settings. Vamos a activar el Expert Mode, el modo experto, lo activamos esta casilla de aquí. Bajamos hacia abajo del todo y donde dice Move Around Fake Location también lo vamos a activar. Luego en donde dice Time Out in Second lo vamos a fijar en 1. Esto es el tiempo, cada cuánto tiempo se va a mover nuestro personaje. Lo dejamos en un segundo y luego la distancia que queremos que mueva nuestro personaje. Lo dejamos en 100 metros, es decir, que cada segundo nuestro personaje se va a mover 100 metros. Ahora volvemos hacia atrás y fijamos la ubicación. Yo en este caso lo voy a poner aquí, doble tick, para fijar la ubicación y le damos aquí al Play, abajo a la derecha, al botoncito rojo para que empiece. Una vez hecho esto, bueno, pues ya nos pone la ubicación falsa. Podemos salirnos y nos vamos al Pokémon GO. Ahora cuando abramos el Pokémon GO vamos a ver como nuestro personaje se mueve aleatoriamente y bueno, pues va recorriendo metros. Como podéis ver, se está moviendo aleatoriamente y nos está recorriendo metros. Vemos que está así todo el rato. Vamos a ir aquí a Pokémon, por ejemplo yo en Huevos. Tengo aquí uno que tiene 0,28 metros hechos, 280 metros realizados. Entonces, dejamos a nuestro personaje aquí moviéndose y bueno, pues ya está. Está recorriendo metros y sin ningún problema. Así que nada, aquí tenemos a nuestro personaje moviéndose aleatoriamente. 100 metros para allá, cuando llega espera un segundo y vuelve 100 metros para acá y así está todo el rato hasta que nosotros lo desactivemos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces de descarga. Espero que os haya gustado el vídeo y si así podéis darle un buen me gusta y suscribiros al canal. También podéis compartir el vídeo en las redes sociales y con vuestros amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Adiós.